El Colegio de Arquitectos, la Cámara de Comercio de Santo Domingo, el Centro Agrícola Cantonal, CREDES, la Asociación de Ganaderos, el Colegio de Abogados, la Asociación de Hoteleros, Federación de Comerciantes Autónomos y la Agencia de Desarrollo Económico conformaron el Foro Urbano Ciudadano con la finalidad de analizar y exponer a las autoridades cantonales y provinciales las principales necesidades para que sean incluidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Una de ellas es la fiscalización de las funciones de los gestores políticos y su aporte a la ciudadanía. Diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. ¿Qué es lo más importante para nosotros como pueblo? La propuesta. Ahí queremos estar, en la construcción y en el seguimiento. Si nos fue bien o mal como sociedad, ¿dónde lo vamos a ver cuando se publique el PDOT? Esta es la oportunidad de incluirnos, esta es la oportunidad de hacer nuestros planteamientos, esta es la oportunidad de ser parte de este proyecto de plan que definitivamente lo único que busca es mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos de Santo Domingo. Marta Rosero, ex concejal de Santo Domingo, considera que hace falta más participación de los jóvenes en el desarrollo de los proyectos de crecimiento de la provincia y que las autoridades deberían de gestionar más espacios para que puedan intervenir, criterio con el que coincide Manuel Huartán, presidente del Colegio de Abogados del Cantón. Hoy los jóvenes son los agentes de cambio y queremos invitar a ese importante sector de jóvenes profesionales a que se incluyan. Es importante primero conocer qué piensa o cómo se piensa la ciudad en la que vivo. Es fundamental invitar a los estudiantes universitarios, a los jóvenes, para que se involucren y se comprometan. Ramiro Abad, presidente de la Federación de Comerciantes 3 de julio, señaló que con el fallo del juez a favor de la reubicación de los comerciantes autónomos, se pretende contribuir con el crecimiento del cantón, pero le preocupa el ordenamiento de la ciudad, por lo que se conformarán mesas de diálogo para discutir los temas en cuanto al lugar y fecha de su traslado. Si este espacio verdaderamente va a ayudar, va a haber ahí un polo de desarrollo y va a funcionar el comercio autónomo donde quiere ser reubicado. Para la concretación de las recomendaciones propuestas por el Foro Urbano Ciudadano, estas organizaciones realizarán un ciclo de cinco charlas que se desarrollarán del lunes 5 al viernes 8 de marzo. Posterior a esto, las presentarán a las autoridades competentes.